Natalia Tengo un super problema Mi cabello siempre se infia Tengo un monton de frizz He venido para que me puedas ayudar un poco Tu sabes que uno de los problemas que hay en Lima Es frizz Y la gente elige lo mas facil O una queratina o un laseado japonés No chica Hoy primero para eliminar ese frizz Vamos a poner un tratamiento Que es como si fuera un barniz para el cabello Podemos estar por un buen tratamiento Y contigo lo vamos a elegir Empecemos Música 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 Música